Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, en la sección Marito Reacciona Vamos a reaccionar a un trailer de un nuevo videojuego que yo sé que les va a encantar Y se llama Gummy Nightmares Y ustedes son así como que ositos de estos de goma Pesadillas, pesadillas de los ositos de goma, no sé Así es que vamos a ver el trailer y a ver que tan tétrico es este juego Bueno, a ver, vamos a ver aquí ¿Qué tenemos? ¿Es una caja? ¡Wow! ¿Una mano? ¿Ese es Hoggy Woggy? El nuevo Hoggy Woggy Ven eso Oigan, se ve bastante chulito esto, eh ¿Qué es este lugar? Bienvenido a Gummy Park Parece un parque de diversiones animado Pero poco cambió después del accidente Órale Bueno, ahí están viendo la traducción ¡Qué loco! Bien, es tipo Poppy Playtime Este es el Hoggy Woggy Y ahí está Kissy Missy Necesitas extraer tus chips electrónicos Para hacerlo mientras son despiertos Hay que destruirlos a los dos ositos ¡Urale! Vean eso y como... ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Vieron? ¡What the fuck! Esto está chido Call me nightmares No me lo creo Hasta las letras Vale, aquí podemos ver que hay una caja Y... ¿Cómo sale? Precisamente Esto es lo que me llama mucho la atención Esto me recuerda mucho a Poppy Playtime capítulo 1 ¿Cuándo salía Hoggy Woggy? Y pues bueno, yo creo que tiene algo que ver, ¿no? A ver, ¿qué más hay? Aquí es un survival, ¿no? Obviamente es un survival game Esto, fíjense que me recuerda mucho No tanto como a Poppy Playtime Sino esta parte es más bien como Garden of Bambam Quizá el azul del Gomi El osito este azul El Gomi rosado No me sé sus nombres Pero lo que sí es que hacen referencia a Hoggy Woggy Y a Kissy Missy Según yo, creo ¿Qué es este lugar? Bienvenido al Gomi Park Ok Lo que podemos ver aquí es Tenemos otro personaje extra Un conejo con los ojos bien raros Y la resortera Bueno, hay que resolver varios acertijos durante el juego Y eso es algo que me gusta en estos juegos Este tipo de juegos, por ejemplo Si se los ponemos Bueno, yo sé que hay niños bastante buenos Mucho más que todos nosotros Algunos se van a desesperar Y no solamente niños Sino también youtubers O quien lo juegue se desespera Y dice Ay no, qué flojera Son demasiados acertijos Entonces yo creo que no Con que no metan tantos y tan difíciles Está chido Aquí tenemos una máscara Chéquense Aquí ya estoy agarrando la onda De que estamos en un parque Tenemos una cara Bueno, una máscara Hay osos ¿A qué les recuerda chicos? Tienen tres segundos Para adivinar Así es a Five Nights at Freddy's Security Bridge Bueno, es una mezcla, ¿no? Porque el ambiente cuando está de día Se parece mucho a Security Bridge Supongo que esta máscara Te la vas a tener que poner Para camuflarte en el parque de diversiones Sin ser visto No me acuerdo No me acuerdo en qué Five Nights at Freddy's Te ponías la máscara Y entonces pasaba El mugre conejo azul Pasaba y tú tenías la máscara Entonces él decía Ah, ok Tú tienes el cuerpo de humano Tienes la cabeza de animatrónico Entonces eres legítimo Eres original Eres mi compadre el Freddy Cosas que pasaban en Five Nights at Freddy's Ahora Todo cambió después de un accidente Chéquense Aquí tenemos algo Aquí dice que hubo un accidente Y entonces todo cambió Si se dan cuenta Las garras No sé Pasa él y saca como chispas Tenemos rayos Entonces sí es un animatrónico No es tanto como Hoggy Woggy Porque Hoggy Woggy No era un animatrónico Garden of UnBand No eran animatrónicos Aquí va más enfocado A Five Nights at Freddy's Miren, esa persecución ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué vienen después de nosotros? Escuchen esa voz Sabrás cuando llegue el momento Y recuerda que El tiempo no es tan lineal como parece Ok, esa voz Espero no equivocarme Pero debe ser De este osito azul Del Gomi Ok, lo que vemos aquí alrededor Es una El parque de diversiones obviamente Pero lo que me gusta Es que tiene mucha luz Porque cuando está todo oscuro Como los demás juegos Que ya les mencioné Por lo menos yo Me mareo Y más si no he desayunado Ahorita creo que ya son Las dos de la tarde Y no he desayunado nada Entonces Imagínense jugar un juego De terror así Es horrible Y a ver Estamos pegando Aquí chéquense Lo que les digo Te escondes ¿A qué les recuerda esto? A mí me recuerda mucho A Project Playtime Esto parece más Como una Un cuarto De un hospital O de operación Fíjense Aquí está una cama No sé Es como de recuperación En fin Y de este lado Tenemos Tenemos a la rosada A Kissimissi Osito Podemos ver aquí Que hay una cabeza Como de un pájaro rosado Algo bastante raro Que nos recordaría A... ¿Cómo se llama? A Opila Entonces yo creo Que hay bastantes Referencias a Poppy Playtime A Garden of Bambam Quizá a Rainbow Friends A Five Nights at Freddy's Puede ser que estemos En un área de operación Algo nos quieren hacer Eso sí Aquí tenemos Una pista Bastante buena Y es que No todo el día O no todo el juego Van a estar persiguiéndonos Ellos se duermen O se desactivan Ya sea de día O de noche Lo que sí podemos Estar tranquilos Es de que Mientras ellos Estén durmiendo En la noche O en el día Nosotros vamos a tener Que buscar estos chips Tenemos que ser muy rápidos Porque este juego Como todos los demás Te van a dar cierto tiempo Para que ellos despierten Como en Five Nights at Freddy's Ahora tenemos Nuestra resortera Aquí vamos con la mano Y se ve como que Medio lo detenemos Pero no tanto Ah, fíjense Scrummy Aquí tenemos El personaje rosado Entonces este se llama Gummy Y la otra se llama Scrummy Ya dimos con el nombre Espero estar en lo correcto Y si no Ustedes pónganme en los comentarios Cómo creen que se llamen Estos dos personajes Ya veremos Ahí está Scrummy Hay que destruirlos Pero cómo Aquí si se dan cuenta Le pega con la resortera Y no le hace nada Nuestra pieza clave Para destruir A los animatrónicos O estas cosas bien raras Son esos Esas cajas De electricidad Donde tenemos que pegarle Para electrocutar A estos ositos Miren Boom Ahí está Fíjense Qué chulada de juego O sea Me encanta Yo ya quiero que salga Gummy Nightmare Se llama el juego Aquí dice que ya está disponible Para la lista de deseos de Steam Ustedes Qué piensan De este trailer Creen que vaya a ser Un juego bueno O creen que simplemente Vaya a ser una copia De los juegos Que ya les mencioné Para mí Si el creador O los creadores Le meten bastante ingenio Y buenas ideas Le gana Garten of an band Porque Garten Ya se volvió algo así Como que Garten 7 Garten 8 Garten 10 Garten infinito Garten regresa Así como las películas De De Viernes 13 No sé cuándo vaya a terminar Garten A mí me gusta la verdad Y creo que yo ya Se los debo Lo sé No jugué Garten of an band 7 Pero si quieren que lo juegue Y si sabes que Marito Bueno ya pasó mucho tiempo Del furor de Garten 7 Pero Me gustaría verte hacer corajes Y ver tu gameplay Háganmelo saber en los comentarios Y si este video llega a 100 likes Lo juego para todos ustedes Y hacemos más corajes Así es que ya saben Ahora dice que ya está en Steam Vamos a ver Aquí está Perfecto Gummy Nightmare De hecho Estoy viendo algo diferente Creo que no lo vi En el trailer El primero Cuando se está quejando esta persona O el player Es que estamos encerrados Miren Y escapamos Chéquense Aquí tenemos una cosa Que gira de estos juegos Aquí está el conejo Que yo les decía Hace un rato Miren Aquí está la gata Entonces es una gata Rosada Y aquí está un conejo blanco Que es el que vamos a ver A continuación Aquí está El conejo Ok Este es lo mismo Oigan vean esto Ya vieron esta garra En el de YouTube No lo vi Es como el de Freddy ¿No? Aquí hay bastantes referencias A Five Days at Freddy's Le agarramos con las manos Bueno Ok Esto es lo mismo Ah Vean esto Esto yo no había visto En el otro trailer Unidad de producción Número 3 Tenemos Gastes rojos ¿A qué les recuerda Chicos? Este gas rojo Así es Este gas rojo Nos recuerda A Katna Cómo olvidar Esa batalla Contra Katna Porque me costó Un buen de tiempo Corajes y todo eso Espero que no sea lo mismo Con este juego Que no hagan las cosas Tan difíciles Perfecto Entonces ya Ya lo habíamos visto Ya no tiene caso Volver a ver esta parte Nada más que a ver Si había algo Diferente Bueno Esto no lo habíamos visto Fíjense Aquí Creo que no se puede maximizar Pero Gracias a la edición Se va a ver más grande Tenemos aquí ya a Scrammy A Gummy Y a este conejo Que no sé cómo se llama Es una atracción Que no había visto Aquí está como que un Como un De estos carritos chocones No sé ¿Cuándo sale este juegazo? Este sale en enero En enero de 2025 Así que tenemos 6 meses Para ahorrar Y comprar este juego Y pues lo que nos dice Es que simplemente Es salta Al enigmático mundo De Gummy Nightmares Básicamente nos llevaron A un parque de diversiones Y perdimos la memoria Y todo Y lo que tenemos que hacer Es encontrar pistas Para descubrir En realidad Quienes somos realmente Y recordar Nuestro pasado Cuidado con los siniestros robots Que te van a estar cazando En el parque Intenta mantenerte A distancia Para descubrir la verdad Sobrevive Escondiéndote Salta las trampas Y también Escóndete en ella Conforme vayas avanzando En la historia Los robots Se volverán más agresivos Y también Más peligrosos Por fortuna Durante tu Travesía Encontrarás A robots Bastante amigables Los cuales te ayudarán A superar tus objetivos Y a derrotar Las fuerzas malvadas De estos robots Chicos En verdad Espero que les haya gustado Mucho este video Se ve un juego prometedor Y espero Poderlo jugar Para todos ustedes Ya saben Que el día que salga Yo lo voy a estar jugando Y grabando Así es que chicos Ya saben No olviden apoyarme Con su pulgar arriba Y poner aquí abajo En los comentarios Lo que piensen Sus teorías Y todo de este nuevo juego Si creen que es una copia O no Ya saben Yo los voy a estar leyendo Ya estamos por llegar A los 100 mil suscriptores Chicos Estamos a menos de 3 mil Suscriptores Para llegar a esa placa Por fin chicos Vamos a llegar a los 100 mil suscriptores Y todo esto Gracias al apoyo Que ustedes me dan Y si llegaron hasta esta parte Pongan hashtag Soy un gomi Recuerden que yo soy Marito Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!